Pero lo que sí aprendí fue la macarena. ¿Macarena? Claro. Bailando. A ver, a ver. Pero más o menos, ve. Baila tu cuerpo a alegría, macarena, que tu cuerpo a la alegría, carabena. ¡Oye, la cortoya! No, pero así, pero era más o menos así. Pa. Pa. Es así. Pa, 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 pa. ¿Y qué haces acá arriba? ¡Arriba no es algo, es algo! ¡Me tengo asaltado, vamos! ¡Ja, ja, ja!